Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte una cordial bienvenida a ChatGPT EduWeek. Este es un evento totalmente gratuito dirigido a ti, que eres docente, en la cual te voy a estar compartiendo información muy valiosa para que sepas cómo utilizar de manera educativa ChatGPT. Y por eso vas a recibir una serie de tutoriales, de consejos, de tips que te permitan fortalecer tu habilidad digital para utilizar esta herramienta como tu mejor aliado, como tu mejor asistente virtual. Así que durante estos cinco días, hoy vamos a estar viendo los primeros pasos fundamentales para que sepas cómo utilizar ChatGPT a nivel general, a nivel profesional, y que conozcas cómo esta herramienta puede convertirse en tu mejor asistente virtual. Luego vamos a estarte compartiendo también cómo puedes planificar, desarrollar y evaluar una clase. Y para eso hay muchos consejos interesantes que te pueden ayudar. Después te voy a mostrar cómo crear materiales de clase de tipo texto e imagen. Luego te voy a mostrar cómo utilizar ChatGPT para crear materiales de tipo audio. Y finalmente te voy a mostrar cómo utilizar ChatGPT para elaborar materiales de tipo video. Así que manos a la obra porque ya vamos a dar inicio a esta primera clase. Te veo en la siguiente lección.